Genaro García Luna, el todopoderoso jefe policial del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, vive sus últimas horas a la espera de un veredicto. A lo largo de cuatro semanas ha sido señalado en la Corte del Distrito Este de Nueva York de haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa y del cártel de los Beltrán Leiva, grupos criminales cuya separación en 2008 sumergió al país en una de sus etapas más violentas de la historia reciente, un episodio en el cual la corrupción que se le atribuye al superpolicía fue determinante según los testimonios. El ex servidor público se hizo carrera en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional o CISEN y lideró la extinta Agencia Federal de Investigaciones, conocida como AFI. Fue ahí donde empezó a recibir sobornos de la delincuencia organizada, de acuerdo con los capos que testificaron en su contra. De ahí se catapultó a la Secretaría de Seguridad Pública una posición en la que relegó a las Fuerzas Armadas en la guerra contra el narcotráfico y que aprovechó para posar junto a mandatarios y funcionarios del más alto nivel en México y Estados Unidos. En su lugar como el jefe policial del país también tuvo bajo su poder a medios y a las principales agencias de seguridad y amasó una fortuna que al menos en México está bajo investigación. Ahora el destino de Genaro García Luna está en manos de seis hombres y seis mujeres que deberán decidir sobre los cinco cargos y las seis agravantes en su contra en Estados Unidos. Se espera que los 12 miembros del jurado emitan su veredicto este viernes. Después del juicio en Nueva York, el superpolicía todavía podría enfrentar investigaciones en México por presuntamente tejer una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos por un monto de 745.9 millones de dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!